Esto es muy anormal, es que no es posible que al secretario de Seguridad Pública se le esté juzgando por proteger a delincuentes, pero además en un sexenio en que se declaró la guerra a las bandas de narcotraficantes y todo indica que se protegía a unos para atacar a otros. Es algo increíble, es más allá, va más allá de trama de una serie de NFT, de esto que estamos viendo. Entonces, lo importante es que se conozca para que nunca jamás se vuelvan a presentar estas cosas y hay que esperarnos. También es evidente, y eso no está saliendo del todo en el juicio, la intromisión de las agencias en la vida interna del país. Yo comentaba que llaman a declarar a un embajador de Estados Unidos, pero el que estaba antes, Tascual, ese era el más activo, ese opinaba de que la Marina era más confiable que el Ejército mexicano y que ellos entrenaban a los marinos en Estados Unidos. Y que ellos proporcionaban información de inteligencia a quienes llevaban a cabo los operativos. Agradecemos. Gracias por ver el video